Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás Él nos guía como estrella por la inmensa oscuridad Al partir con Él el pan alimenta a nuestro amor Es el pan de la amistad, el pan de Dios Es mi cuerpo, vengan a comer Es mi sangre, vengan a beber Porque soy la vida, yo soy el amor Tu amor eterno, llévanos Señor Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás Es un pueblo, es un obrero como todos los demás Con sus manos gana el pan, trabajando con amor Y conoce de pobreza y de dolor Es mi cuerpo, vengan a comer Es mi sangre, vengan a beber Porque soy la vida, yo soy el amor A tu amor eterno, llévanos Señor Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás Al morir en una cruz nos dio su paz y libertad Pero al fin resucitó por la fuerza de su amor Y salió de su sepulcro, vengan a comer Y salió de su sepulcro, vencedor Es mi cuerpo, vengan a comer Es mi cuerpo, vengan a comer Es mi sangre, vengan a beber Porque soy la vida, yo soy el amor A tu amor eterno, llévanos Señor Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás Él nos une como hermanos, es un reino de bondad Para siempre junto a Él viviremos sin temor Nada puede separarnos de su amor Es mi cuerpo, vengan a comer Es mi sangre, vengan a beber Porque soy la vida, yo soy el amor A tu amor eterno, llévanos Señor A tu amor eterno, llévanos Señor